Muy buenas gente, vamos un día más con un día en mi dieta. Bueno, antes de nada deciros que sí, soy un pesado con estos vídeos. Pero bueno, tengo muchos vídeos en mente, lo que pasa que... No tengo micrófono en el ordenador, ¿vale? Entonces tengo que hacerme con uno. Y bueno, por eso prefiero aportar un vídeo de calidad, es decir, que el sonido se escuche bien y demás, y no parecer loquendo, como me dice el cabrón de explosivo, ¿no? Así que bueno, hasta que no tenga el micro, pues... Subiré vídeos así para que veáis como me alimento, como entreno, y bueno, soltando alguna paridad para variar un poco, ¿no? Pero bueno, quiero que sepáis eso, que voy a subir contenido de calidad bajo mi experiencia y mi opinión, claro. Ya tengo vídeos en mente. El próximo que subiré probablemente sea el de mi filosofía de entrenamiento, donde os hablaré un poco mi forma de entrenar, porque entreno así, como lo estructuro, y bueno, hablándoos un poco de mi método, digamos. Y bueno, voy a mostraros lo que voy a desayunar hoy, que es un poco raro, pero ya sabéis que se me ha cagado la proteína, y bueno, hasta que no me llegue, que ya he hecho el pedido, pues tendré que desayunar de esta forma. Ah, que lo que no quiero es convertirme aquí en un JPLI rojo, ¿no? Que se graba hasta, vamos, hasta coitando el tío casi. Pero bueno, que como tiene que ver con el entrenamiento y la alimentación, y sé que os gusta o eso me habéis dicho, pues bueno, pues logrado que yo lo paso de puta madre. Sobacos pelín. Sí, igual debería depilármelo, pero bueno, es la única zona que no me depilo y, beh, no pasa nada. Bueno, ahí está mi desayuno. Pues este es el desayuno de hoy. Como veis, sin proteína en polvo, pues se me hace difícil elegir un desayuno con la cantidad necesaria de proteína. Bueno, aquí os paso a mostrar lo que... los ingredientes, cantidades y demás. Bueno, son 100 gramos de arroz con 6 claras de huevo hechas en un microondas, que por cierto, huelen a muerte, pero bueno, saben diferente. No está mal. Las hago en microondas porque, bueno, para ahorrar tiempo más que nada y porque yo en la cocina es lo justo. Eso. 100 gramos de arroz, 6 claras de huevo, 2 latas de atún y 20 gramos de almendras. Y diréis, ¿pero qué haces, desgraciado? Échale 2 yemas de huevo y ya está. Vale. Lo podía haber hecho, sí, pero se me pasó. Y quiero decir que... no son huevos. O sea, son claras preparadas ya. Entonces, claro, se me pasó y digo yo, bueno, pues tiro de frutos secos para las grasas y ya está. Por aquí, un sándwich de pavo, tostado, una manzana y aquí un burn bajo en calorías. Bueno, un burn zero, ¿no? Bueno, no voy a enseñaros los macros porque es tontería. Pero bueno, tomo el burn porque... Burn, burn, bueno. Tomo el burn porque no he dormido bien, he dormido menos de 6 horas y como el culo. Entonces, para darme esa activación necesaria para el entrenamiento, ¿no? Y bueno, ah, ¿veis? Como podéis comprobar, pues yo no me centro en nada porque digo esto porque muchos habéis dicho o pensado que como como el culo, ¿no? Y que me alimento mal. Y como veis, yo no tengo nada en contra de la comida limpia, o sea, sucia, ni nada, no. Para mí es comida y punto, ¿vale? Yo pienso que mientras comamos de forma adecuada, metamos nuestras necesidades diarias, podemos sacar nuestros macros de los alimentos que consideremos oportunos o no zapatezca. Como veis, aquí estoy comiendo una comida típica que es arroz y bueno, ningún desayuno raro, sí, pero bueno, sin más, esta es la comida 1. Bueno, gente, pues esto ya está a los cojones. Esto ya está a los cojones básicamente porque hay gente que parece ser que es una amargada, ¿no? Digamos, porque, bueno, la semana pasada he ido al gimnasio y como siempre me estaba grabando y bueno, llevo años grabándome, ¿vale? Otra cosa es que subiera vídeos y nunca nadie, pero nadie me ha dicho nada y de repente la semana pasada me viene un señor en cuestión, ¿no? Y me dice oye, está prohibido grabar y le digo yo pero si me estoy grabando a mí, no estoy grabando a nadie más. Me dice sí, pero yo tengo que estar atento para no salir en el vídeo bla 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 no sé qué y yo no, no, mira, tranquilo yo si me dices que no quieres salir no lo subo no lo subo o te tapo cojo un programa y le tapo la cara y nadie sabe que es él y ya está, ¿no? Y él seguía él decía no, pero es que no se puede grabar en lugares privados bla 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 no sé qué vale, quizás ahí sí que tenga razón puede ser pero nunca nadie me había dicho nada ¿vale? Y yo me grabo a mí no grabo a nadie más no enfoco a nadie ni me río de nadie ni nada solo me he grabado a mí si aparece alguien por detrás pues aparece y es lo mismo que si me estoy grabando y alguien aparece por el medio y me jode el vídeo digamos, ¿no? me lo tapa y no aparece en las repeticiones o lo que sea yo ahí no me quejo ¿por qué? porque está en el gimnasio y yo no soy nadie para decir no salgas por aquí que estoy grabando pero bueno que estoy un poco de malas y nada le dije vale, disculpa después pues me sigue grabando desde cerca sin que saliera nadie más bueno teniendo cuidado de que no aparece nadie por detrás ni nada y bueno este este señor ¿no? que por cierto son ganas de tocar los cojones porque lo veo una vez al año en el gimnasio no sé si es que va otras horas diferentes a las que voy yo o que se pase una vez al año pero bueno son ganas de tocar los huevos un poco así y bueno pues justo hoy estoy grabando mi entrenamiento como siempre ¿no? para subirlo en el vídeo y tal que bueno os dejo la parte que solamente pude grabar y y ya está y nada justo aparecen hoy y veo que pone un cartel que una pegatina donde pone que está prohibido realizar fotos y vídeos entonces claro a mí ahí ya estaba entrenando y de repente se me cambió el humor ¿no? que me cambió el humor porque joder digo yo madre mía pero ¿qué cojones les importará si no hago mal a nadie ni nada? y nunca en los años que llevo entrenando ahí y grabándome aunque no lo subiera a youtube nadie me ha dicho nada entonces por eso me toca a los cojones y más bien de una persona que va al gimnasio una vez al año ¿vale? según lo que veo pero bueno son sus costumbres y hay que respetarlas ¿vale? así que buscar alguna solución no sé buscar algún gimnasio probablemente me apunte a un gimnasio un box de crossfit que han abierto aquí en Gijón hace unos meses y llevo tiempos pensándolo y bueno igual me apunto que ahí probablemente me dejen grabar o si no pues alguna otra solución habrá yo seguiré subiendo vídeos nada gente esto es lo único que he podido grabar la primera serie con 12 kilogramos y medio a 8 repeticiones y la segunda serie con 16 kilogramos y medio a las mismas repeticiones incluso la segunda serie no he podido poner las primeras repeticiones porque aparecía una persona que no debía salir en el vídeo entonces pues para evitar líos lo he quitado y ya está como podéis ver esta serie está ya empezada está incompleta y bueno que no he podido grabar el entrenamiento así que no os puedo mostrar lo que he hecho pero nada como digo buscar alguna solución o eso espero vamos y nada ahora os dejo unas poses ahí un poco rápidas bueno realmente ni poses ni nada hago como que estiro como disimulando por si alguien me veía joder ya estaba rayado y decía hostia a ver si me van a reñir por lavarme aquí un poco a mi mismo y bueno como veis hago que estoy estirando primero el lado luego el otro y nada para más que nada para yo que sé por subir algo no solo comida y nada aquí lo mismo un poco más ahora como podréis ver hago ahí un poco muestra de mi flexibilidad estaba con las piernas totalmente estiradas y como veis hago un plegado bastante aceptable y nada lo he dicho estaba pues grabándome ahí con cuidado y disimulando un poco porque es que pasaba ya estaba rayado y pasaba de líos hay un poco de cuadriceps o yo que sé por mostrar algo más ya que no he podido mostrar el entrenamiento pues bueno pero nada y nada aquí por último dejo un poco más lo mismo vaya forma de disimular más mala que tengo lo sé pero bueno aquí bueno pues la luz hay un poco bastante de contraluz y se ve pues eso sombras y tal así que bueno pero va por dejar algo más que nada comida 100 gramos de macarrones con 160 gramos de pavo y bueno aquí un par de vendillas troceadas también pan 230 gramos pero ya me he comido a la mitad en un bocadillo y bueno esto para acompañar con la comida pues nada chavales me acaba de llegar la proteína y bueno pues os la voy a mostrar ¿no? para que veáis aquí está doble chocolate no sé no la he probado nunca pero esta marca me gusta mucho y no suele tener malos sabores así que bueno la probaré y ya os diré que tal está y bueno por aquí me han regalado un par de muestras y a ver que tal están comida número 3 gente diréis ¿qué cojones es eso? ¿es nutella? no no es nutella es proteína exactamente la que me ha llegado hoy doble chocolate y bueno disuelta un scoop de 30 gramos disuelta en poco agua pues sale esto me lo como a modo de crema y ya está aquí hay 25 gramos de almendra y además un sándwich de pavo y esto es la comida 3 y bueno finalmente la cena 120 gramos de arroz con una lata de atún y dos huevos cocidos de postre una fruta y un yogur griego y bueno esto es todo